El fiscal Federico Espinoza anunció este viernes que Froilán Peralta, rector de la Universidad Nacional de Asunción, fue imputado por inductor de cobro indebido de honorarios. En tanto, la prisión preventiva para la jefa de Talentos Humanos, María del Carmen Martínez, Luz Aquino y Leticia de Geller, funcionarias administrativas de la institución, es por haber intentado sustraer documentos del interior del rectorado en la noche de ayer. Se libró orden de captura en contra del señor Froilán Peralta, en razón de que hasta ahora no se ha podido dar con su paradero. Quiero aclararte en este caso de que la señora María del Carmen y las dos mujeres están siendo imputadas por hurto agravado y frustración de la persecución penal. En tanto, la fiscal, la Josefina Agemo, informó que otros 12 funcionarios fueron imputados por cobro indebido. Los funcionarios que son, funcionarios tanto de la Facultad de Ciencias Veterinarias, así como funcionarios del rectorado de la Universidad Nacional, y son las siguientes personas. Tatiana Ruth María Cogliolo Izquierdo, Evelyn María Elvira Caballero Izquierdo, María Ester Villagra Ortiz, Silvana González Noguera, Jessica María Estigarrivia Medina, Chiara Jorgelina Noemí Izquierdo Sosa, Jorge Arnaldo Jiménez Paredes, Erika Giovanna Patiño Cogliolo, Gladys Ester Izquierdo Sosa, Aide Medina Infram, Nélida Cogliolo de González y María Orue de Gómez. El requerimiento se fundamenta en el hecho de que estas personas fueron designadas como docentes o con un rubro presupuestario de categoría docente, sin contar con el perfil adecuado para el cargo en atención a la normativa legislativa vigente, que son la Constitución Nacional y las leyes especiales como la Ley General de Educación y el Estatuto de la Universidad Nacional y otras resoluciones emanadas de dicha casa de estudios. Por su parte, el Consejo Nacional de Educación Superior decidió por unanimidad intervenir la UNA desde el próximo de octubre. La intervención se extenderá por unos seis meses. Con imágenes de Fernando Altamirano, informo para ABC Color, Verónica Burgos.